En las zonas rurales de José María Morelos persisten las fallas de la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente para los habitantes, el personal de la empresa de gobierno federal interviene más rápido. Las fallas en el suministro de energía a comunidades del cuadrante poniente de José María Morelos persisten, aunque ya no son tan prolongadas como antes. Felipe Joil, un habitante de la pequeña comunidad de La Pimientita, corroboró que durante los apagones se quedan sin otros servicios elementales. Explicó, no es que la deficiencia haya disminuido, sino que el personal de la Comisión Federal de Electricidad interviene con más rapidez tras los reportes de apagones, por lo que dijo, aunque es hiperactivo que la paraestatal promueve acciones de mantenimiento bajo sus líneas de transmisión de energía. Con información de Juan Ojeda para Canal 10, Gaspar Puc.